Ya lo hicimos de manera individual, a través de las redes o por mensajes de WhatsApp, pero augurarles todos los éxitos del mundo, en este momento seguro que está escuchando desde su vehículo este programa, porque ya terminó el suyo, a Juan Carlos Pichardos y a Ñonguito. Pichardos. Pichardos. Por Pichardos Entertainment. Lo que pasa es que él ya es Pichardos. Él es Pichardos. Sebastián. Gracias por ayudarme ahí. A Juan Carlos Pichardos y a Ñonguito. Coño, ¿por qué dije Pichardos otra vez? ¿Qué dices? Dije una mala palabra en el aire. Yo lo repetí que fue peor. Juan Carlos Pichardos y Ñonguito, augurarles muchísimos éxitos en este programa que se llama El Gutico. Tenemos como que un pi. Oíste, Grecia. Para cualquier cosa, que nos ayude ahí. Pero sí, un beso enorme. Sabemos que su programa será todo un exitazo, porque conocemos de su humor, conocemos de su talento, de su capacidad para hacer reír sobre todo. O sea, que nada, felicidades para los muchachos. Y es una lástima que no podamos escucharlo, porque estamos en un horario muy parecido. Ustedes están de 12 a 1, nosotros de 12 a 2. Pero igual en algún momento pues lo haremos. Carmen, por ejemplo, que está malita en casa con una conjuntivitis, pues también anda escuchando. Miren, lo de Carmen apretada. Carmen quería venir para acá. Sí. Si yo no le he hecho su guache fina, ella venía pegando a todos sus cosas. Hacerno un daño a todo aquí. Sí, porque humildemente tenemos un espacio pequeño y cerrado, amiga. Sí, pero igual lo importante es su mejoría, que se mejore. Claro, que se mejore y que se relaje, ¿no? Eso es así. Miren, chicas, vamos con un lo que me contaron. A través de nuestra cuenta de Instagram, arroba ni locas ni cuerdas. Puedes enviar tu situación, tu historia, lo que quieras que nosotras tratemos y obviamente te vamos a proteger. Y esta persona nos escribe lo siguiente. A ver. Lo que me contaron, reza de la siguiente manera. Amén. Chicas, siempre he escuchado que el que persevera triunfa. Y creo que eso es cierto. Aunque llevo años perseverando con una compañera de trabajo, le he pedido amores cuarenta y nueve veces. ¿Cuánto? Creo que a las cincuenta debe ser la vencida. Pero no quiero perder la fe, pues entiendo que ella es la mujer de mi vida. Y sigo perseverando porque aún... ¿Qué dice aquí? Porque aún yo molestando el tanto, sigue siendo mi amiga. Gracias, amiga, por leerlo de esa manera. Tiene que ponerle... Era que yo me mataba mucho, tratando de entender qué es lo que decía. Porque aún yo molestándola tanto, ella sigue siendo mi amiga y sigue dejando que yo la invite a comer. Es decir, que algún día interés... Que algún interés debe tener. Qué hambre que yo tiene. Sigo perseverando. ¿Sí o no? Perseverador. Persevera mucho, mi amor. El perseverante. El perseverante. Yo te voy a decir algo, Perseveres. Ay, me gustó Perseveres. Parece como un nombre de la mayoría. ¿Como un Perseveres? Bueno, Perseveres. No, parece como así, como Tritón. Ah, ok. O Rectunos, no sé. Está bien, el Perseveres de los mares. Exactamente, Perseveres. Óyeme una cosa, Mori. Ella lo que tiene es hambre y te está chapeando su comida. Qué feo. Mori, ella no te interesa de ti, yo creo que ella te habló. No, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, sinceramente, baby, respiremos todos juntos, vamos. Ahora analicemos la situación. Cuarenta y nueve veces, que seguramente tú pusiste ese número como exagerada. Sí, exactamente. Pero vamos a ver que tú se lo ha dicho cinco veces. No hay gente que le lleva la cuenta. Está bien, pero vamos a decir que de verdad, vida real, él se lo ha dicho cinco veces. Amor, si él ha... Está bien, a la primera no se lo tomo en cuenta. A la segunda tampoco, pero a la tercera, si ella dijo que no es, no. Y ella se sigue comiendo tu comida cuando usted sale. Eso es hambre que ella tiene. Perseveres, tú... Que tú le caes muy bien, Mori. Mequilla la mujer así también, que dejan la puerta. La puerta entreabierta, usted no puede... Si a usted no le gusta un caballero... Es un tema, es un tema. Déjelo seguir, para que otra mujer pueda... Es un tema. Ese pobre infeliz. Déjate amar. Amor mucho. Déjate amar. Perseveres, yo ya te despachaba. Déjate amar. Qué fío, qué fío. Amador. Es lo mismo cuantas veces... Bueno, yo creo que Perseveres, usted debería tomar sus motetes y recoger todo e irse. Ahí no hay nada que buscar. Pero para nada. No insista en que, bueno, ella sale conmigo. Ella también te lo puso claro. Te quiero solo como amigo. Y si tú fueras una... Y si tú tienes todas las cualidades para ser un excelente hombre, pero no para mí. Así que, como dice María Angélica, yo creo que ella es lo que tiene hambre. Cuando tiene hambre, te busca, te invita a salir. Y como tú sabes que esto no va a dejar que ella pague... Yo siento que él tiene que ahora mismo tener un poco de amor propio. A mí me da la insistencia, me da miedo su insistencia. Así que él debería, ella debería, ojalá no está escuchando, salir de ese hombre porque la lleva a contar. Yo creo que él exageró un poquito poniendo Diki ese número. Obviamente no creo que 49 veces él haya hecho el intento de pedirle. Pero hay que ver de qué forma también él lo ha hecho. Pueda que él, de manera muy intrínseca, lo haya hecho como... Mira, no sé, me gustaría salir contigo de otra forma. Y ella lo haya rebotado de manera sutil. Mira, aquí me está escribiendo un ser de luz, un abrazo para Danilo Camilo, el esposo de Mari Pili. Y vean lo que él pone. Adelante, Danilo. Marian, yo duré cinco años detrás de Mari Pili y creo que le pedí como 60 veces amores. Dile que no le pare, que le dé para allá. Que todavía le faltan 11. Que él tiene esperanza. Dile que siga firme, que lo va a lograr. Ay, no, Danilo, pero tampoco y todo. No, pero tú... Déjate amar, que eso es un ejemplo. Eso también es un ejemplo. Déjate amar, pero vamos a besar. Pero, ¿tú sabes lo que sí me choca? Que ella se coma la comida de él cada vez que le invita a cenar. Ay, no, no, se come la suya. Ella pide dos platos. Gracias, Luis. Eso lo está poniendo tú, ridículo. Que ella, sabiendo las intenciones que tiene este pana por ella, que ella sigue aceptando las invitaciones a salir, a cenar y se come todo. Mujeres que me escuchan. Y ahorita pide mucha cosi para llevar. Ay, sí, para la mamá. Mira, mujeres que me escuchan. ¿A ti qué para la mamá? Sí, para la mamá. Ay, mami, no comía. Mujeres que me escuchan. Ustedes tienen que entender que el hombre siempre va a insistir. El hombre está en esa cacería. Y aunque usted le diga que no al hombre, si el hombre ve que tú le dices que no con una risita, o que, ay, no, hoy no puedo, pero si tú quieres mañana salimos, él lo ve como una esperanza. Usted, el hombre, tiene que cortarlo de raíz. Claro, el caso es de él ahora. Mi amor, Perseveres, no insista. Perseveres. Insisten. Tal vez hay una tipa que te está viendo, que tú sales con ella sufriendo, y no le brinda ni siquiera un chicharrón a esta otra persona. Perseveres, no insista, que te están chapeando. Señora, oigan lo que dice Mari Pili, la esposa de Daniel. Ay, Dios mío. Pili me acaba de poner. ¡Es una conversación! Pili me acaba de poner. María, yo me le comía toda la comida. Toda la comida, y todas las veces que me fuera a buscar a la universidad, ya cogía su bola, así mismo. Claro. Oigan, Perseveres, eso le mando a la Perseveres creyendo. Es verdad, también, entonces él hizo su inversión. Mira, hoy día están casados. Tira a un hijo, se llama Panda. Pero eso no tiene que ver con dinero. Pero a Daniel, lo seguro Mari Pili le dio alguna señalita. Alguna señal, no, de gusto. Fácilmente, tal vez. Ninguna señal. ¿Tú sabes qué señal le dio? Ese muchacho es bueno, ayúdalo ahí. Dice, ¿tú sabes qué pasa? El hombre cuando está así, cualquier cosa, hay una señal para él. Ay, mira. Para él, pobre. Me guiñó un ojo. Dice, mira, se arracó la nariz. No se puso pintalabio. Ese que quiere que la bese. ¡Oye, cómo así! Mira, salió conmigo, no se puso pintalabio. Se cepilló, se hizo un juego vocal y se está comiendo un chicle. Eso es porque yo la bese. Después de la cena. ¡Mardito loco! Dice, 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 se rehusó a comerse los camarones con ajo. Eso es porque ya no quiere tener mal aliento para cuando terminemos nos besemos. Los varones son una odiena. Esa es su nube voladora en su cabeza. Mira, pedió un vino. Es cara, sí, yo pensé que iba a pedir jugo, pero pedió vino. Eso es que te afogó, eso es que... Ay, los varones hacen una película más loca en su cabeza. ¿Con quién pisa eso? Pero sí está mal. Ustedes después dicen, pero tú no te llevaste las señales que yo te dije y ahora me estás buscando y yo estaba aficiado de ti en aquel momento cuando me llevaste a comer bofe. ¿Y ahora que tú vienes? No, mi amor. Oye, eso. Ah, me llevaste a comer bofe. Con el bofe nadie se enamora, mi amor. El bofe no enamora. Además, el bofe huele a cicote. Vamos a abrir las líneas. Un bofe de nadie que me enamoré porque me prendo un bofe. Vamos a abrir las líneas para conocer la opinión y qué le decimos a Perseveres. 809-368-0941 Hola, ¿estás ahí? ¿Sí, buenas? Ajá, sí. Buenas tardes. Hola, mis amores. Hola, princes. Entonces... Eso. Un paréntesis como dice Pamela. María Angélica. No, a María Angélica. Estoy cruzada. María Angélica, me encantó la obra. Déjame decir. Es verdad, amor. ¿Cuál tú eres? Irina. Irina. Tan bella. Me encantó. Qué bueno, mi amor, que te gustó. Por aquí tengo el productor. Claro. Ay, pues muchas felicidades a todos. Excelente. Gracias, mi amor. Cierro paréntesis. Ok. Y continúa. Déjame informarle a mi querido amigo Perseveres. Que usted está siendo chapayado desde hace mucho tiempo. Ella lo quiere como amigo para que le jantelabas a ti. Ay, pobrecito. Hay hambre que ella tiene. Y lo dije ya. Gracias, Pris. Es un beso. 809-368-0941. Estamos hablando de lo que me contaron. Y este caballero nos dice que tiene ya un largo tiempo perseverando detrás de una chica. Él exagera un poco diciendo que le ha pedido tener una relación amorosa como 49 veces. Pero él entiende que la 50 es la vencida. Que él espera que la muchacha acepte su relación. Pero él pide nuestra opinión. ¿Debería él seguir perseverando, sí o no? Y hay hombres así tan intensos. Claro que sí. Buenas tardes. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Hola, Mora. Hola. Miren, si salte mintiendo en... En el número, ¿verdad? Ya no. Ya digo por qué. Tengo 41 años. Y tengo un amigo que lo conocí a los 12. Y desde entonces le di a entender que solo me interesaba como amigo. ¿Qué? Pero cada vez que él... Hace no menos de dos años, yo tomé la decisión. Bueno, me tocaba mudarme. Ajá. Cuando me mudé no le dije dónde me mudé. Me tocaba cambiar mi número. No lo agregué. Oh. El otro día recibe un mensaje del que me dijo, dice, gracias a Dios que ya no somos amigos. Porque todavía le estoy insistiendo. Ay, Dios mío. Entonces, hay gente así que tú le dices, le explica y todo, y le dijiste y se insiste. Entonces, yo creo que él... Que corre la ley. Sí, pero también tú sabes que... Que nos perdones, Persever. Gracias, mi amor, por tu llamada. Qué mujer mala. No, no, no. Pero como decía Wilson ahorita, puede asustar un poquito. Una gente que tú, en todos los idiomas, ya le hayas dicho, mira, de verdad, yo no quiero tener nada contigo. O sea, desde los 12 años, ella conoce a este pana y el tipo sigue. De verdad no quiere estar contigo, pero pásame el churraco. No, hay que mujer mala. Pásame el churraco. Lo peor es cuando ellos buscan tu información, por ejemplo, en el caso de ella que no le dio su dirección ni su número, cuando ellos consiguen tu información a como dé lugar, ahí sí tienes que correr. Y se parece al personaje que hace lo Wensky. ¿Es así? Buenas tardes. Hola. Internacional. Amada de la noche, buenas. Ay. Buenas. Hola. Hola, cariño. Ay, Persever. Ay, hombre. Que Persever. Que Persever, Blanca. Hola. Ok. Nunca sabe, espero que no tengas. Tu esperanza apuesta ahí, que tenga su segunda base mirándola, porque ahí lo veo lejos. ¿Cuánto tiempo tú duraste para aceptar a tu pareja, a tu esposo? Por eso te digo que Persevere. ¿Mucho tiempo? Espérate, ¿qué hizo él? Mucho. ¿Qué hizo él de Persever? Pero sí tuvo tremendos plantes, él me contactó, vamos a decir que unas tres veces, yo nunca le contesté. En aquel tiempo el Viper. Ay, el Viper. Tú le dices porque el Viper. Llegué fue 20 años de casada. Sí. Tú te cantiste, yo era Blanca, porque imagínate, él le dice que huye a la derecha, pero el esposo de ella perseveró, entonces explícame. Sí, pero no te... El Persever, pero él no me perseveró por tanto. Claro. Bueno, es relativo. Esa es la vaina. Es relativo. Tiene que tener actitud de que entender que si la aquí puede estar... Otra cosa es. Yo nunca le acepté nada a mi esposo, ni un vaso de agua. Ah, ok, tú fuiste firme, ok. Esa es la diferencia. Muy bien. Entonces, él está siendo perseveramente chapeado. Ay, qué bello. Gracias, Blanca. Un beso enorme, princes. Ya, que tiene su forma. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola. Hola, Ani. Cuéntanos, Ani la de aquí, ¿cierto? Sí, mi amor. Cuéntanos, princes. Siempre con ustedes. Gracias. Mira, yo siento que ella se está aprovechando de... ¿Tú crees? Ay, sí. ¿Por qué? Porque le está sacando todo y nada. Pero a él le gusta. A él le gusta salir con ella. Sí. Bueno, él porque está enamorado, pero si... Tú sabes que tú no quieres nada con una persona, no le le faltas a su esperanza. Bueno, pero hay hambre. Y es que le dicen... Y son amigos. Claro, pero no está bien. No está bien. Es un engaño. Las mujeres son complicadas. Yo no entiendo a las mujeres en ese sentido. Son complicadas. No te gusta, no quiere salir contigo. No, no quiere comer, pero te aceptan todos los chicles, te aceptan todas las salidas. No estoy de acuerdo. Buenas tardes. Pobre Persevera. ¿Aló? 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 Ya está el aire. Se cayó. Buenas tardes. ¿Aló? Hola, princesa. La otra probabilidad es que ella realmente se le gusta a él y lo está mortificando primero porque para su otra vez a mí no me interesa más gente. No le acepto absolutamente nada. Claro. Eso es lo que uno piensa, el hombre. No, no, pero ahorita, mira, siguiendo por la línea que dice nuestra oyente, ahorita a lo mejor no le interesa de manera amorosa, pero hay una muy buena conversación como pana y ella lo quiere como amigo, quiere su comida y lo quiere como amigo. Ah, pero mi amor, pero yo no te quiero como amiga. Está bien, pero si ella ya lo puso claro, perdón, voy a abogar por ella. Es que las mujeres quieren esa tibieza. Muy sol. Esa tibieza. Ningún tibieza. Si ella ya lo puso claro y le dijo, mira, yo no quiero nada contigo y él la sigue invitando. O sea, no quiero nada contigo como pareja, pero como amigo nos llevamos muy bien y sí quisiera tener una amistad contigo. Pero si él no pone los puntos sobre las guías y sigue invitando, ya allá él, papi, ¿no es loco? Espérate, espérate, papi. El no es un muchacho. Espérate, no, Pamela, mira. El no es muy ella. Si ella me dice, te quiero como amiga. Está bien, yo no te quiero como amiga, pero ¿tú crees que mañana podemos salir a romper la discoteca? Ah, está bien, pero ya tú sabes que es como amiga. Pero tú sabes que no. Entonces, si usted me quiere como amiga y sabe mis intenciones, usted tiene que decirme que no, no me acepte ninguna pechurrina. Yo te la estoy aceptando como amigo, papi. No, pero yo no, y yo no te la estoy dando como amigo. Pero si yo ya te dije que no te quiero como pareja y tú insistes, entonces ¿cuál es la cosa? Que tú deberías no aceptar mis invitaciones. Te lo acepté como amiga. Anda, parca. Habla con mi mano. Es que la interpretación que yo tengo de eso es que ella quiere que yo insista. Ella seguro me está probando. Sí, baby, pero... Yo tengo que enamorarla. Eso es lo que nos enseña a nosotros, hombre. Tengo que perseverar. Tengo que ser firme porque eso es lo que me va a dar la gloria. Yo hice varios cursos de amor. Entonces, tengo que... Tengo que... Ay, buen y loco. Claro, claro. Qué bello. Un abrazo, Wilson. Este, a modo de conclusión, para nuestro caballero perseverante. ¿Cómo fue que le pusimos? Perseveres. 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 Perseveres de los mares. Cariño, respira profundo. Ve de frente y dile que tú no vas a tener una relación como amigo con ella porque no es lo que es lo que es lo que es. ¿De verdad ella dice algo que... Perseveres. Eso lo que tiene que decirle a ella. Déjate amar. Déjate amar. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God.